Muchas gracias y vamos rápido, rápido para no pasarnos ni un minuto con Salva Ferré de Bipaz que nos va a contar sobre ciencia ciudadana. Bueno, hola. Yo voy a ser un poco raro porque hasta ahora hemos hablado de redes sociales. Lo que voy a explicar también implica el uso del móvil, pero son redes como más locales y ya veréis que es de ciencia ciudadana que también crea comunidad, también es de redes. Entonces, también os voy a hablar de un salto al vacío porque el proyecto Bipaz nace de una manera muy temeraria, digamos, porque queríamos, sobre todo por los objetivos, queríamos llevar la ciencia ciudadana a más de 400 alumnos, pero queríamos hacerlo de manera que el experimento que se llevase a cabo lo diseñase y ejecutasen el alumnado y el profesorado. Es decir, nosotros cuando empezamos el proyecto, hasta la mitad del proyecto más o menos, no sabíamos qué experimento se iba a hacer. Era un experimento científico, pero no sabíamos cómo se iba a hacer. Sí que sabíamos que iba a ser de movilidad porque Bipaz es una aplicación de móvil que permite trazar el recorrido que haces. También queríamos que incluyese una reflexión sobre la privacidad de los datos y que además implicase un cambio en el entorno con demandas concretas para la administración y un impacto en la educación científica. Si esto no es un salto al vacío, yo no lo sé. Lo bueno es que, siguiendo con las hilanderas, teníamos redes debajo. En este caso, nuestra experiencia. Teníamos un piloto anterior de ciencia ciudadana en las escuelas que habíamos hecho con otros proyectos de ciencia ciudadana, como RIVNET o Mosquito Alert. Y también teníamos la experiencia del propio equipo. En el apartado de ciencia, Bipaz está hecho por tres partners. El apartado de ciencia está cubierto por Open Systems, que es un grupo de la Universidad de Barcelona especializado en ciencia ciudadana en diferentes ámbitos, en la salud mental, en mejora social, en urbano. Entonces, esto nos asegura que el experimento que va a salir es científicamente notable. La parte de tecnología corría a cargo de Dribia, que es una empresa de análisis de datos fundada por dos investigadores también de la Universidad de Barcelona que habían participado en el desarrollo de la aplicación de Bipaz. Y la parte de educación y divulgación corría a cargo nuestra, de Eduscopy. Yo soy miembro fundador de Eduscopy, que entre muchas de las cosas que hacemos, hacemos muchas cosas de proyectos educativos. Entonces, como os digo, este proyecto de ciencia ciudadana era un poco especial porque los participantes no solo iban a recoger datos, sino que iban a participar en todas las partes del proceso científico. Iban a decidir qué se iba a estudiar. La pregunta científica, el método científico, todo lo iban a diseñar ellos. No eran contributivos, sino que eran co-creados. Para ello, lo que hacíamos era talleres con los profesores que luego iban a las aulas y le preguntaban esto a los alumnos. Hacían dinámicas para trabajar con los alumnos para decir, bueno, qué queremos estudiar sobre movilidad, lo que queráis, a la carta. Entonces, entre todas las respuestas de los alumnos de todos los institutos que participaban, más de 400, definimos dos preguntas que eran como las que más salían. Que era, vale, cómo llegamos al instituto, o sea, qué problemas tenemos al acceder a nuestro instituto o qué hacemos luego del instituto. Por qué vías llegamos y por qué día nos vamos del instituto. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo haremos? Pues lo haremos utilizando la aplicación esta, tal día, todos a la vez. Esto lo decidieron también los alumnos y los profesores. Esto se complementaba con una visita de los investigadores a los centros. Esto hemos visto por otros proyectos también que van muy bien para acercar la ciencia, que es acercar la ciencia, las personas que hacen ciencia al aula. ¿Vale? Y a partir de aquí ya quedaba definido cómo era el experimento y solo quedaba hacerlo, que lo hacían, evidentemente, los alumnos. Entonces, estos son los del instituto de Viviche que decidieron cuándo lo iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Entonces, ellos generaron esta red entre ellos mismos de uso del móvil y analizaron los datos también. Todo esto lo hicieron ellos. Cogieron, lo pusieron en mapas, analizaron a ver qué problemas estaban encontrando con los datos que habían encontrado. Y aquí también empezaron a reflexionar porque dijeron, oye, un momento, si yo enciendo el móvil cuando estoy en casa para ir a la escuela, ¿tú sabes dónde vivo? Y nosotros, sí, efectivamente. Nosotros lo hacemos todo anónimo. Es todo anónimo. No sabemos quién eres porque el usuario, a no ser que pongas tu nombre, es anónimo. Pero piensa que cuando aceptas las condiciones de muchas de las aplicaciones que llevas en tu bolsillo, estás aceptando que sepan dónde vives. Entonces, esto, los chavales que eran de tercero y cuarto de la ESO empezaron a reflexionar de, ostras, pues vaya, qué gracia, ¿no? Bueno, ya veis que el salto vacío está un poco más controlado, ¿no? De los tres primeros puntos ya los tenemos. Ahora vamos a ver si podíamos hacer un cambio en el entorno del centro con demandas a la administración. Bueno, el proyecto les pedía a los alumnos que hiciesen pósters. Estos pósters tenían que incluir los resultados, pero también una discusión y, sobre todo, demandas concretas a la administración. O sea, tú ves al ayuntamiento y di, mira, señores, hay un paso de cebra que no sirve para nada porque todos estamos cruzando por aquí donde no está señalizado. O el Instituto de Vivice, por ejemplo, tiene una vía de tren y hay algunos que acceden desde el barrio de al lado. Pues hay niños que cruzan por las vías porque el paso elevado de las vías está mucho más lejos del centro. Entonces, ahí se veía que cruzaban temerariamente, ¿vale? En otro caso era, bueno, ya os lo explicaré luego si queréis. Esto se culminaba en una presentación. Los alumnos o representantes de los alumnos presentaban sus resultados y sus demandas en un acto final y se le entregaba a representantes de los ayuntamientos las demandas de estos centros. O sea, han hecho este estudio, han visto estos problemas, estos son los cambios que quieren los alumnos de tercero y cuarto de la ESO de estos institutos. ¿Vale? Esto es una representante del Ayuntamiento de Barcelona, Ana Mayor, y se le hizo entrega en este acto final. ¿Vale? Hay que decir que este acto final no tenía premios y, pese a todo, llenamos la sala, éramos 200 y los profesores nos han dicho que motivó mucho a los alumnos. Y esto entronca con lo del impacto en la educación científica. Entonces, aquí, ahí no leo nada, me tengo que poner aquí. ¿Vale? Hicimos encuestas antes, durante y después del proyecto para saber qué impacto tenía esto a nivel educativo. Y os presento resultados tanto del piloto que os he dicho como del proyecto BIPAD que os estoy presentando. Entonces, como veis, en el alumnado la mayoría decía que había aprendido algo que no sabía, que le había interesado. Y cuando le preguntábamos si esto lo hubiese podido aprender con las mismas metodologías que se utilizan en clase, la mitad decía que sí y la mitad decía que no. Ahora, si hacíamos esta misma pregunta al profesorado, ¿vale?, el 90% decía que no, que esto no se hubiese podido hacer de manera tradicional, sino haciendo ciencia. ¿De acuerdo? Porque la diferencia entre explicar ciencia y hacer ciencia es bastante notable. Además, decían que el contenido tenía equivalencia curricular, que estaban satisfechos, que hay implicación por parte del alumnado y que se veían capaces de llevar este proyecto de manera autónoma, porque el proyecto ya se ha acabado, pero ellos tienen las herramientas. Todo está abierto, todo se puede utilizar. Ya es una red de profesores que pueden utilizar esta herramienta. Además, hay unanimidades. Cuando se preguntaba si sería posible generar en el Instituto preguntas científicas de un proyecto similar, todos decían que sí. ¿Y si sería positivo que el Instituto estuviera siempre vinculado a algún proyecto de investigación? Todos decían que sí. Además, quisimos mirar cómo cambiaba la percepción que se tiene de la ciencia. No solo los contenidos o qué has aprendido, sino cómo ves la ciencia. Entonces, les preguntábamos, antes de empezar, ¿cuáles de estas personas creían que podían participar? Les hacíamos muchas preguntas, pero esta en concreto era, ¿cuál de esas personas puede participar en un proyecto científico? Os lo ordeno, y evidentemente Einstein y el profesor malvado están muy arriba, ¿vale? Y no veían que las personas mayores o los frikis pudiesen hacer ciencia, ¿vale? Esos que no se han paseado nunca por un departamento de la facultad o por un laboratorio, ¿vale? Entonces, después del proyecto se les volvió a hacer la pregunta, todo subía, pero lo más interesante es que todo se igualaba. Con lo cual, la percepción era que todo el mundo podía hacer ciencia, incluso ellos mismos. Y acabo con esta frase. Han seguido hablando con los ayuntamientos ellos a nivel autónomo, digamos. Incluso uno de ellos fue a un congreso internacional que se hizo aquí en la Bienal de Ciencia, de Ciencia Ciudadaná. Y mientras todos los grandes popes de la ciencia ciudadana hacían su presentación, nosotros llevamos a un chaval de 15 años que hizo la ponencia en inglés. Claro, es ciencia ciudadana, pues que lo presente el ciudadano. Lo hizo en inglés, una ovación espectacular. Y cuando le preguntaron, ¿te gustó la experiencia? Dijo, sí, fue real. Y para mí yo creo que es la clave de este proyecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Salva. Y tenemos tiempo para una pregunta rápida. Hola, buenas. Soy Ángela Monasor. Trabajo en proyectos como Somos Científicos, Sácanos de aquí, y algunos otros relacionados con Ciencia Ciudadana, precisamente. Te quería preguntar, igual lo has dicho y me lo he perdido. ¿Cómo escalasteis desde el piloto al proyecto final? ¿Cuáles fueron las cifras y cómo hicisteis ese proceso? El piloto lo hicimos con cinco proyectos diferentes. Entonces, BIPAD, que en concreto, tenía tres institutos. Y creo, ahora no tengo las cifras de alumnos, pero creo que eran unos 90 alumnos. Entonces, cuando ya pedimos la ayuda para poder llevar a cabo este proyecto, porque está financiado, lo escalamos para llevar a más de 400. Queríamos llegar hasta 500, más o menos, nos quedamos en 430 y algo. De hecho, he estado Feria por ahí, que es quien llevó realmente el proyecto desde Trivia, y ahí os puedo dar muchos más datos. Genial, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.